Lo primero que quiero y debo decir, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, es que Christian von Rerich es nuestro amigo, que la verdad habrá de prevalecer en tribunales. Él es víctima de una persecución política en una ciudad donde no ha comparecido. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le den me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, echará de cabeza a todos Christian von Rerich, soltará toda la sopa. ¿Pero qué creen? Acaba de pasar de que el propio Grupo Parlamentario del PAN lo declara perseguido político. Ya ni siquiera Christian von Rerich tiene el valor de salir a decir tal cosa, porque obviamente quedaría más que un cínico. Y dice acá, pese a la evidencia en contra de Christian von Rerich, exalcalde de Benito Juárez, el PAN acusó que el exdiputado es víctima de una persecución política. Pero les voy a comentar algo. Hay una cosa que realmente pues no se puede decir que es un perseguido político, porque en el momento en que estuvo en los Estados Unidos, las autoridades estadounidenses lo regresan a la frontera con migración, porque tenían una alerta de la Fiscalía General de la República, él pudo haber solicitado asilo político. ¿Por qué no se lo dieron? Al decir que es un perseguido político. Entonces, es por esto que Christian von Rerich no es un perseguido político. Dice acá, diputados en acción, miren acá, el Grupo Parlamentario del PAN de la Ciudad de México. Posicionamiento de nuestro coordinador, Dorin Casar, dice, sobre los hechos acontecidos ayer. Christian von Rerich es víctima de una persecución política y la verdad habrá de prevalecer. Vivimos en un gobierno de corrupción y complicidades partidistas que viven en total impunidad. Imagínense que estas personas salen a proteger a su amigo criminal. ¿Qué le puede esperar a la gente que quiere votar por la alianza PRI-PAN-PRD en Coahuila, Estado de México? Y ni qué decir en las próximas elecciones 2024, las grandes para la presidencia de la República. Es por ello que esto fue el comunicado que lanza esta persona. Vamos a escuchar. Lo primero que quiero y debo decir, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, es que Christian von Rerich es nuestro amigo, que la verdad habrá de prevalecer en tribunales. Él es víctima de una persecución política en una ciudad donde no ha comparecido Florencia Serranía por 26 vidas perdidas después de la tragedia de los olivos en Tláhuac, ni siquiera con un amparo que la obligaba a presentarse ante la Fiscalía Capitalina. En un país donde el responsable de más de 15 mil millones de pesos desviados, robados, perdidos de Segalmex sigue trabajando en gobernación y no lo han tocado ni con el pétalo de una sílaba. En un país donde el hermano del presidente, el observador, se atreve a demandar por 400 millones de pesos a Loret y a Latinos por daño moral, como si exhibirle recibiendo dinero de David León Romero hubiese sido un delito. Nosotros sabemos que von Rerich tendrá que defenderse de una Fiscalía que siempre le vio con tintes partidistas. No hay un solo funcionario del gobierno anterior en la cárcel vinculado a los abusos inmobiliarios. El que estaba en la cárcel ya ganó su caso ante la Fiscalía. El otro sigue el prófugo de la justicia, el que era titular de Sedubi, Felipe de Jesús. No hay un solo empresario, un solo desarrollador inmobiliario en la cárcel vinculado a abusos de desarrollos inmobiliarios del gobierno anterior. Ahora resulta que el único al que va a tratar de procesar judicialmente la Fiscalía Capitalino es a Cristian Forrerich, el exdelegado del PAN, la única plaza que jamás ha podido ganar López Obrador desde el año 2000. Y al gobierno de la ciudad le queremos decir que nosotros no nos vamos a callar, que no vamos a dejar de fiscalizar, que no vamos a dejar de exigir que comparezca la fiscal para que le dé la cara al Congreso y a los capitalinos como lo ha venido rehuyendo a pesar de que lo acordó la Junta de Coordinación Política. Nosotros seguiremos siendo oposición porque nada tenemos que deber y porque sabemos que la verdad al tiempo estará del lado de Forrerich y no de la Fiscalía Capitalina. Bueno, que si ni caso. Dice un mafioso defendiendo a otro mafioso. Están diciendo que los ciudadanos de la alcaldía Benito Juárez son unos mentirosos. Ellos desde hace mucho han denunciado las pillerías inmobiliarias de los panistas. Déjense de tonterías. Si Cristian fuera tan inocente no habría oído como un vulgar y cobarde ladrón. Así de fácil. ¿A qué le temen? Ahora, aquí hay un comunicado del Partido Acción Nacional. Ciudad de México 21 de abril de 2023. Miren, comunicado de prensa. Vamos a darle un zoom. Dice, el Partido Acción Nacional está conformado por mujeres y hombres de leyes, de instituciones y de Estado de Derecho. Por ello, siempre hemos refrendado nuestro compromiso irrestricto a conducirnos en apego a las leyes. Hoy no será la excepción. Rechazamos el uso a conveniencia de las instituciones y politización de la justicia. En este y en todos los demás casos, exigimos justicia estricto respecto a la ley y al debido proceso. En Partido Acción Nacional nunca estaremos a favor de alguna conducta o comportamiento ilegal. Precisamente por ello, nuestra exigencia es que un juez sea quien determine el caso, no el gobierno de la ciudad ni su fiscalía. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. La Ciudad de México, la aplicación de la justicia sesgada y bajo criterios políticos, reiteramos que estamos frente a un caso de persecución política del Estado. Cuando se trata de opositores, el gobierno de la Ciudad de México persigue con toda la fuerza del Estado, pero cuando se trata de correlegionarios o funcionarios de Morena, se protege. Y no es cierto. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho. Si alguien tiene alguna situación en la cual pues tiene que dar la cara frente a la justicia, que lo haga. Ahí está su hermano Pío López Obrador, ¿no? Con lo que le... con el detalle que tiene con Latinos y Loret de los fajos de billetes y todo eso. Él dijo que se haga responsable. Pablo no está cuidando ni protegiendo a su hermano ni nada. Estaba el INE, imagínense, este, quien... todos ellos lo habían declarado que habían recibido dinero. Pues ya lo hubiesen multado en su caso, ¿no? Hubiese hecho también algo y en su momento estaba Lorenzo Córdoba ahí. Porque esto fue como elementos de campaña, ¿no? Eh... de que estaban recibiendo dinero en efectivo. Fiscalización por parte del Instituto Electoral. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Lorenzo Córdoba. Decían que luego no querían dar información, que no sé qué. Bueno, pues no pueden decir que el INE está a favor del presidente porque pues sabe claramente que Lorenzo Córdoba es un fiel opositor al presidente López Obrador, sobre todo que se fueran Ita Latinos. Pero como les mencionaba hace rato, y aquí hay un comentario de Jesús García. Fact, dice. Hecho. Si Christian Van Ruehry es víctima de una persecución política, como dice Dorin Casar, el video que acabamos de ver, pues Christian Van Ruehry tuvo oportunidad de reclamar asilo en Estados Unidos. Ya estaba con la patrulla fronteriza. Aunque lo hubieran retenido, habría un caso para evaluar, pero no, no, no creo que tengan un caso. Y no, realmente. Así que, pues, así la situación. Dice aquí un militante de Morena, Sebastián Ramírez, exige al alcalde, al exalcalde de Labrito Juárez, Christian Borberis, que devuelva los 207 millones de pesos para indemnizar a las familias afectadas por el cártel inmobiliario. Y así, hasta acá. Mediante una conferencia de prensa, el político reiteró que los daños se deben reparar, así como se debe invertir en acciones de mitigación por falta de agua en Minito Juárez, que fueron causados por el cártel de inmobiliario al realizar construcciones fuera de la norma. Pues había ver esta sobrepoblación, pues obviamente el agua se tiene que distribuir entre más personas y eso crea también desabasto. Destacó el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el caso, así como las denuncias valientes de los ciudadanos afectados que han soportado acoso y persecución. Pero sí de fácil. Como lo dije ahora en un comentario anterior, ¿cómo es que todavía tiene el cinismo de salir a decir que es un perseguido político cuando le están diciendo mentirosos a los ciudadanos que han denunciado? Eso está muy, pero muy mal. Pues así, la situación con esta persona, pues veremos que pronto suelte la sopa y empiece a echar de cabeza a todos uno por uno. Bueno, pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre más adelante, más videos. ¿Qué piensas al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete en este canal, estadística política, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información y recuerden amigos que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos, hasta la próxima.